El Día de los Trabajadores que han venido impulsando el grupo de ecología política en plazo y además ha venido impulsando el Centro de Estudios de Historia Ambiental con sede en La Habana. Su obra es importante, ha recogido además para luego ser a una semblanza de Héctor. Su obra es importante no solamente por los aportes a la ecología política, sino en el caso particular del Perú, porque siendo él de nacionalidad argentina y ejerciendo su labor académica en Brasil, es uno de los mejores conocedores del pensamiento de la Mauta José Carlos Marietti. Y uno de los temas que en particular les vamos a distribuir entre los materiales, de manera particular llama la atención cómo Héctor Alimonda ha buscado hacer una relintura de pensamiento de María Tegui y su importancia para los nuevos procesos de transformación que estamos viviendo en América Latina sobre los nuevos procesos de acumulación del capital con desposición, con procesos de desposición que nosotros lo conocemos en las luchas que se vienen librando en todo nuestro país, sea en Cajamarca, en el caso de Conga, sea en el caso de Huancabamba y Ayabaca, en Piura, sea en el Carguarazo, en Ayacucho, o sea también en los diversos escenarios del sur, en Arequipa, en Tiamaría o en Cusco. Entonces, en ese sentido es un honor que podamos tener miembros del Grupo de Ecología Política de CLATSO que han estado trabajando con Héctor Alimonda y que podamos tener este evento que nos permita en adelante que Héctor Alimonda en el Perú no nos sea alguien extraño en relación a las reflexiones sobre la construcción de alternativas de desarrollo al extractivismo tal cual lo vivimos. En ese sentido, dar la bienvenida a los miembros del Grupo de Ecología Política, agradecer la presencia del congresista Humberto Morales, representante de Acucho y vicepresidente de la Comisión Agraria, y también a varios de ustedes que pertenecen a organizaciones sociales o también movimientos políticos. Entonces, con eso yo quisiera que podamos dar por aperturado este evento. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, damos el paso a Pablo Bomaro, que nos va a explicar qué es el Grupo de Ecología Política de CLATSO. Perfecto. Agradezco mucho esta invitación, agradezco al Diputado Marco Sarana, a los legisladores presentes, a todos los presentes y todas las presentes, por brindarnos este espacio para poder, digamos, realizar dos cuestiones. Por un lado, la presentación de este libro, que es el último libro justamente compilado y producido por Héctor Alimonda en el marco del Grupo de Trabajo CLATSO. Seguramente Catalina, Toro, Gabriela Melinsky, Luciano, los que van a continuar con esta presentación, van a comentar sobre el libro. Y, en segundo lugar, por permitir hacer un reconocimiento a Héctor Alimonda, un investigador destacado en estas cuestiones de la ecología política latinoamericana, que en estos momentos se encuentra pasando una situación delicada también a nivel personal. Quiero traer el saludo de Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLATSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Él iba a estar aquí por diversos compromisos que no pudo postergar, se le hizo imposible estar, pero sin duda que mi voz también es la voz de Pablo Gentili. Y de la red de 602 centros de investigación, 602 centros que trabajan justamente por las ciencias sociales en América Latina, vinculados con estos temas y con tantos otros temas, esos 602 centros están presentes hoy en este reconocimiento a Héctor Alimonda. Creo que es importante poder pensar que la figura de Héctor Alimonda y esta actividad que hoy estamos haciendo tiene que ver con consolidar, con fortalecer, con desplegar, desarrollar la visión que sobre las ciencias sociales tiene CLATSO. Una visión integral vinculada con un trabajo intelectual y no solo con un trabajo académico o con un trabajo científico. Una visión que parte de la base de que compromiso y rigurosidad van de la mano. Es decir, que para producir conocimiento riguroso, conocimiento científico realmente efectivo y realmente, digamos, es necesario producirlo con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, con las comunidades y sin duda también vincularlo con política pública. Es decir, un conocimiento riguroso no puede no ser comprometido, no puede no proponerse tener incidencia. Y un conocimiento comprometido debe ser riguroso, porque para realmente poder transformar la sociedad hace falta conocerla en su profundidad, hace falta conocer sus lógicas, hace falta conocer sus dinámicas. Y esas dinámicas, esas lógicas, ese conocimiento no puede hacerse sin una metodología rigurosa, sin una metodología científica. Por lo tanto, rigurosidad y compromiso van de la mano, investigación, intervención, incidencia, saber y política, academia y política pública, movimientos sociales y una concepción también amplia de lo público. Pensar lo público no sólo como la política estatal o gubernamental, sino lo público como lo comunitario. Y creo que la obra del grupo de trabajo de Ecología Política, que viene desplegando su acción desde el año 2003. Yo acá iba a hacer un muy rápido repaso, porque sin duda que no tenemos tiempo, sobre la obra de Héctor Alimonda, que comenzó a escribir sobre estos temas hace 15 años, en el año 2012. Es decir, también tiene que ver con un trabajo sistemático. Eso también es importante poder pensarlo desde la política pública. Es decir, muchas veces desde la política pública, para apoyar la investigación científica, se piden resultados inmediatos. Y si algo nosotros aprendimos de las comunidades, es la paciencia, es la persistencia, es la larga duración. Son procesos que duran décadas, que duran cientos de años. Y aquí hay un proceso, no de cientos de años, pero sí de 15 años sostenidos de producción de conocimiento, de compromiso político y de responsabilidad social. Y creo que eso es importante también visibilizarlo. Visibilizarlo también para sostener la relación entre saber y política. Visibilizarlo también para poder reconocer, poder partir de la base que el conocimiento no está solo en la academia. Que la política pública no es solo patrimonio del Estado o de los gobiernos. Y que la acción política y social no está solo en los movimientos. Sino que es necesario producir entramados, articulaciones que reconozcan los diferentes espacios de producción de conocimiento, los diferentes espacios de despliegue de saberes. Héctor Alimonda un poco sintetiza estas cuestiones, también sintetiza un espíritu latinoamericano. Como bien decía el diputado, Héctor Alimonda trabaja sobre ecología política, pero también trabaja sobre pensamiento latinoamericano. En el año 2012 produjo una antología sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que se llama La Cuestión Americana. Es decir que Héctor Alimonda es un intelectual de cierta manera integral. Que piensa en la ecología política, que piensa en los recursos naturales, que piensa en el extractivismo, que piensa en la acción de los movimientos, que también piensa en un trabajo intelectual y en cómo pensar América Latina desde América Latina. Sin falsos localismos, sin falsos regionalismos, pero un pensamiento situado y un pensamiento pertinente con una visión nuestroamericana de América Latina para desde esa visión dialogar también con otros saberes y con otras regiones. Decía que Héctor Alimonda estudió en Argentina, su pregrado, se graduó en Sociología, se doctoró en Brasil en Ciencia Política y se postdoctoró en México en Cultura y Política Latinoamericana. Marco esto no por una cuestión de reconocimiento académico, miren el doctor Alimonda o el postdoctor Alimonda, sino porque una persona de su trayectoria no es frecuente, por ejemplo, que haya hecho un postdoctorado. Si muchos intelectuales a veces no continúan con este trabajo de sistematización académica, Héctor continuó con su compromiso político, continúa con su trabajo intelectual y continúa también muy vinculado al entramado académico formal, también actuó en Ecuador, actuó en Perú. Yo les decía que el grupo de trabajo Claxo y la labor que desarrolla Héctor Alimonda vienen por lo menos, al menos como uno puede trazar cierta genealogía o cierta trayectoria, por lo menos desde el año 2002. En el año 2002 él publica, compila un libro que se llama Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía. Todos los libros que yo estoy mencionando ahora los pueden descargar libremente del sitio web Claxo www.claxo.org, totalmente libre y gratuito de nuestra campaña de acceso abierto al conocimiento. Esto les digo porque tiene que ver con que ustedes pueden acceder totalmente en forma libre a estas publicaciones. Decía entonces, 2002, Ecología Política, Naturaleza y Sociedad. Y voy a leer simplemente un videofragmento, no tengo tiempo, pero ya en el año 2002, vuelvo a decir, hace más de 15 años, él se estaba planteando qué concebía como ecología política. Él dice, la ecología política latinoamericana está en elaboración en el 2002. Se trata de una gran tarea colectiva que supone la necesidad de recorrer varios caminos vinculados entre sí. Un esclarecimiento conceptual riguroso y flexible. O sea, riguroso no quiere decir rígido, riguroso y flexible. Una dilatada acumulación de informaciones sobre naturaleza e historia del continente, naturaleza y política. Especialmente sobre la relación entre ambas y sobre los acontecimientos contemporáneos a escala planetaria, América Latina y el mundo. Un trabajo crítico sobre las diferentes formas en que los poderes dominantes en diversas épocas concibieron y ejecutaron su estrategia de apropiación de la naturaleza con consecuencias ambientales y sociales. Un diálogo permanente con territorios, con saberes científicos, con dominios externos a las ciencias sociales. Una relectura de nuevos puntos de vista de clásico del pensamiento social. Aquí nombra a José Bonifacio Andrada, José Martí, Manuel Gamio, José Carlos Mariate, digamos Gilberto Freire y otros. Un recuento de las desmesuradas experiencias y resistencias de los latinoamericanos. De su tozuda búsqueda de alternativas y sus herencias, sus esperanzas, su desesperación, sus sueños y sus pesadillas. Pero además, para no transformar su potencialidad crítica en un nuevo despotismo tecno-burocrático, la ecología política latinoamericana debe traer implícita una reflexión sobre la democracia, la justicia ambiental como ampliación complementaria de los derechos humanos y los derechos de ciudadanía, permitiendo la apertura de un espacio de solidaridades horizontales y enunciaciones plurales. Esta creo que es, de cierta manera, una declaración de principios. Bueno, aquí estoy rodeado de especialistas en estos temas. Yo estoy simplemente presentando el marco en el que Héctor Enclacson, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, produjo estos hechos, pero creo, o estos conceptos, mejor dicho. Pero creo que esto es una suerte de síntesis o una declaración de ciertos principios de lo que uno puede entender hace 15 años como un campo en consolidación. Por supuesto que no voy a leer todas las obras que dijo Héctor, simplemente nombrarlos. En el año 2006 produce otro libro, siempre libros colectivos, libros que son producidos justamente en el marco de redes de investigación colaborativa y cooperativa. Otro libro denominado Los Tormentos de la Materia, aportes para una ecología política latinoamericana. Y acá él avanza también en esto que dice que es una tarea de importancia estratégica crucial para nuestro continente. Y habla justamente de cómo esto no tiene que ver solamente con la delimitación de un campo, ni académico, ni solamente político, sino que la ecología política se construye en el entre, se construye en el entramado, se construye en la articulación, se construye en la relación. Habla de un espacio de confluencia, de una retroalimentación mutua. En fin, creo que si uno puede pensar en estas cuestiones, tiene de cierta manera una guía, algunos mojones, algunos elementos para poder pensar no sólo la importancia de estudiar estos temas, sino también la importancia de fortalecer y reconocer el trabajo que las comunidades tienen sobre estos temas. Porque muchas veces de lo que se trata es de poder reconocer, de poder entablar un diálogo con voces que ya existen. Cierro con esto, a veces se habla de dar voz a los sin voz, o de cómo visibilizar a los que no. No, la voz está. Lo que pasa es que nosotros desde ciertos espacios no la estamos conociendo. Entonces no se trata de dar ninguna voz a los que no tienen voz, porque las voces las tienen mucho más las comunidades que sin duda los que a veces estamos en este tipo de espacios, o al menos en el espacio académico. Sino que lo que se trata es de ir al encuentro, de ir al reconocimiento, de ir a la potenciación y al fortalecimiento de lo que existe para poder alimentar el despliegue de esas capacidades. Nombro simplemente que en el año 2009, Héctor creo que hace una de sus obras más importantes, al menos en esta cuestión de compromiso político, que se llama La Amazonía Rebelde, y la hace en Perú en el año 2009. Y ahí él también un poco ensaya esto. La Amazonía Rebelde, que lo pueden encontrar en el sitio web Claxo, es mostrar la acción de los movimientos en Perú en las luchas por el territorio, se llama Minería, Amazonía y Ecologismo Popular, justamente pensando en la minería como destrucción, como depredación, como degradación de los territorios, y es, vuelvo a decir, simplemente una visibilización de las acciones que las comunidades hacen en sus territorios en la lucha contra la mega minería y contra la depredación. Creo que este libro es un poco una condensación desde el año 2002 al año 2009, de este recorrido de trabajo que se va haciendo. Y como ya comenté, en el año 2011, él hace una compilación sobre la obra de José Carlos Mariátegui, mostrando un poco esto, ¿no? Trabajo sobre diferentes áreas del conocimiento y sobre diferentes campos de despliegue de esta relación entre conocimiento científico, trabajo social, movimientos sociales, política pública. Y por último, el libro que hoy estamos aquí reconociendo, hay un libro que está ahora en elaboración, que ojalá salga en muy, muy poquitos meses, que se llama justamente La naturaleza colonizada. La naturaleza como la colonización, no es sólo de las sociedades, de las personas y de las relaciones, sino también hay una colonización de la naturaleza, planteando y visibilizando las luchas a partir de los conflictos mineros, no sólo en Perú, también en Colombia, también en Brasil, en México, en Ecuador, en Argentina. Entonces, creo que esta dimensión latinoamericana, esta dimensión de conocimiento pertinente y situado, esta dimensión de conocimiento comprometido, esta apuesta a un trabajo intelectual integral que merece el reconocimiento de diferentes actores, es de cierta manera el espíritu de la red Claxo y es sin duda lo que Héctor Alimonda se propone llevar a cabo y lleva a cabo día a día, desde los grupos de trabajo de Claxo y los diferentes espacios que él ha liderado y en los cuales ha participado. Así que agradezco mucho al diputado, agradezco a todas y todos los presentes, y dejo entonces la palabra para mis colegas que podrán sin duda dar un conocimiento mucho más preciso sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Agradecemos a Pablo Bomaro, él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA. Es director de investigación y coordinador del programa de grupos de trabajo de Claxo. Muchas gracias, Pablo. Y a continuación vamos a la presentación del texto y la reflexión en torno a la ecología política latinoamericana que realizarán Catalina Toro y Marco Arana. Catalina Toro es doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Estudios Políticos de París, es coordinadora del Grupo de Ecología Política desde América Latina, Claxo Abdiyala, y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer la solidaridad de nuestro colega, amigo y hoy congresista Marco Arana, y en general al movimiento social peruano que nos ha inspirado, no solamente al grupo de trabajo de ecología política que tuvo aquí en Lima en 2009, a raíz de las movilizaciones en el VAWA, un momento muy importante de esta lucha y resistencia. Nosotros en Colombia, para nosotros fue muy importante, acabamos de ganar una consulta popular en Cajamarca, hermana del Cajamarca de ustedes, y llegar hasta aquí fue gracias a ese faro inspirador de los movimientos peruanos que nos indicaron un poco por dónde caminar. La ecología política se camina, se resiste y se lucha. Esa es la característica de la ecología política latinoamericana. Bien, durante siglos, estos Andes nuestros han sido devastados. Distintas culturas humanas fueron construyendo modos y estilos de convivencia con la naturaleza que fueron expresados en distintas formas de saber, tecnología, organización social, elaboraciones míticas y simbólicas. Estas sociedades elaboraron sistemas muy complejos de aprovechamiento de recursos en una perspectiva que en ese momento no se denominaba sustentable. Conocimientos sobre plantas, animales, técnicas de cultivos, obras de irrigación y terracerías, fueron destruidas, sin embargo, en función de la implementación de algo que Héctor, aludiendo a otro autor, planteaba, una economía de rapiña, basada en el saqueo extractivista sobre estas sociedades y estas naturalezas, la conquista europea la sometió a situaciones de colonialidad, recomponiendo sus lógicas sociales en función de un sistema de acumulación del capital. Fue el momento de la aparición de una forma de explotación histórica en la historia de la escala y la crueldad, la gran minería. A comienzos del siglo XXI, después de 500 años, la intensidad renovada por la apropiación y expropiación de recursos minerales se expresa en la gran cantidad de megaproyectos mineros que están situados en el continente. Pero ahora las condiciones tecnológicas han cambiado sobre contingentes de poblaciones. Las poblaciones se transforman en víctimas de procesos de vaciamiento territorial que los excluyen de sus lugares de pertenencia y que destruyen los ecosistemas. A pesar de los discursos de responsabilidad social empresarial, las respuestas sociales tienen y están enfrentadas a procesos de criminalización, represión y asesinatos selectivos. Este libro, Ecología Política y Minería en América Latina, expresó un momento muy importante de las luchas políticas indígenas y campesinas que inspiraron y siguen inspirando los movimientos subalternos, anti-extractivistas, decoloniales y anticapitalistas en toda América Latina. Con el encuentro sobre luchas en el territorio, conflicto y minería popular, en junio de 2009, se abría un importante debate latinoamericano desde aquí, de Lima, contra los proyectos legislativos y la implementación de los tratados de libre comercio, recordemos el levantamiento indígena frente a los decretos que promovían la inversión privada y varios decretos que afectaban los derechos de participación y los derechos de la propiedad comunal, hicieron de este un proceso continental. La rebelión indígena en el Bagua constituyó un momento de inflexión en esta lucha y resistencia indígena en todo el continente. Después de dos meses, se evidenció un gobierno que no entendió la dimensión del debate que estaban posicionando las comunidades. Este encuentro, convocado por Héctor, creador del Grupo de Ecología Política, junto con CONACAMI, Programa Democracia y Transformación Global, entre otros, permitió lanzar uno de los libros más rápidamente coeditados por Claxo, coordinado por Héctor Rafael Hurtmer y Diego Saavedra Celestino, la Amazonía rebelde de la cual acaba de hablar mi colega Pablo. Ese libro es la crónica de esa resistencia, documentos, análisis, imágenes, participaciones y declaraciones de sus protagonistas sobre los conflictos por el territorio y los recursos en la Amazonía. La movilización en el Bagua despertó un proceso de resistencia en América Latina contra el modelo primario exportador y despertó también la solidaridad de movimientos indígenas e intelectuales de esta, nuestra América. Este encuentro, entonces, hizo posible la presentación de denuncias, testimonios y análisis de los hechos. La declaración de Lima del Grupo de Ecología Política de ese año dejó en claro el apoyo y la solidaridad a los pueblos amazónicos que implicaba el reconocimiento de la legitimidad de sus demandas ante las propuestas de reordenamiento económico y territorial que se expresaban en los asimétricos tratados de libre comercio, así como los proyectos de iniciativa por la integración y la infraestructura regional sudamericana. En este momento, esta inspiración luego ayudaría a fortalecer las luchas en el resto de América Latina. Esta declaración se expresó en ese momento y continuamos expresándonos para posibilitar que sea escuchada la voz de los pueblos que se pronuncian contra las graves consecuencias socioambientales del modelo primario exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino en toda la geografía regional, desde México hasta la Argentina, en África, en Asia. Lejos de reconstituir reclamos particularistas, las demandas de los pueblos amazónicos reconocían no sólo su realidad local, plantearon la conciencia de solidaridad y cuidado con las sociedades enteras y las futuras generaciones que denunciaban la destrucción de los medios de vida asociados a modelos de desarrollo excluyentes impulsados desde los gobiernos a nombre de los intereses nacionales. Este libro recoge los trabajos de Horacio Machado, Maristela Esbampa, Héctor Alimonda lo abre y va planteando allí los términos del debate de la ecología política desde el programa de investigación modernidad y colonialidad como un espacio de interlocución interactiva en y desde América Latina. Los colegas peruanos Marco Arana y José de Chávez plantearon el contexto de la minería y las luchas por el territorio en el Perú. Y también este libro recogió los casos de Argentina, Río Colorado, la comuna del Alto del Carmen en Chile y las oposiciones contra la mina San Javier. En él hay todo un desarrollo conceptual sobre cómo se puede abordar desde diferentes enfoques la larga historia de desarrollo desigual y la creciente ruptura del metabolismo, sociedad y naturaleza en América Latina. Allí el indigenismo latinoamericano de Mariátegui y el pensamiento de Martín van a aportarnos a la lectura crítica de las narrativas sobre la naturaleza pensadas desde el siglo XVIII y XIX sobre una visión dominante de la naturaleza en la que hay un elemento, la naturaleza es vista como un elemento a vencer y dominar y una cultura popular que tiene a un diálogo de relaciones naturaleza y cultura más compleja. Esta idea de la colonialidad de la naturaleza va a permitir explicar la persistencia de una devastación que destruye y desorganiza ecosistemas, así como la clasificación y subalternación de poblaciones originarias. La resistencia se va a convertir en un proyecto y una metodología de investigación y acción. Va a estudiar los complejos dispositivos expropiatorios, las nuevas modalidades de producción de desigualdades implicadas en una dinámica neocolonial del capitalismo global, muchas veces desapercibidas por nuestros gobernantes y por los usuales detentores del saber en nuestras academias, unos y otros empecinados en la quimérica misión social de ser como las grandes potencias. Frente a ellos y la diversidad de voces que allí se han planteado y que continúan siendo escuchadas en toda América Latina, se tomó en serio esos gritos de resistencia para aproximarlos a la comprensión de los dispositivos contemporáneos de expropiación. Estos movimientos hacen que estos territorios, objeto de saqueo, sean también territorios de esperanza y alumbradores de otros mundos posibles. Muchas gracias. Damos el pase al congresista Marco Arana. Bueno, yo quería en realidad en el breve tiempo que tenemos, reseñar un poco cómo fue el encuentro con Héctor y cuáles son los puntos de encuentro que desde entonces nos han mantenido expectantes del trabajo que él y sus colegas en el grupo de ecología política han trabajado. Y una cosa que quisiera testimoniar es la dedicatoria que Héctor me hiciera cuando lo conocí. Colocó en el libro de naturaleza colonizada, estas palabras, Marco una alegría profunda y orgulloso de que compartamos caminos. Y es que efectivamente en el pensamiento de Héctor, la ecología política, como lo han señalado tanto Pablo y Catalina, no son sólo un quehacer de la academia, sino es fundamentalmente el encuentro entre la academia o la academia incluso al servicio de los procesos de transformación social, político, que están aconteciendo en América Latina. Para ahorrarte más de tiempo con el que estamos urgidos, quisiera brevemente leer entonces esto, cómo percibo y cómo fue este encuentro con Héctor y su pensamiento y en realidad con el grupo de trabajo de ecología política. En octubre del 2011 conocí a Héctor, o lo reconocí a Héctor en el tema de un encuentro en Bogotá que había sido impulsado justamente por el grupo de ecología política de CLACSO, con Catalina Toro y también a invitación de Tatiana Roa del CENSAT. Héctor había estado aquí para efectivamente el año 2009, en un evento que se hizo a raíz de lo que había acontecido en Bagua y volver a encontrarnos en Colombia y poder hablar de manera que no habíamos tenido tiempo en Lima. Me llevó a conocer no solamente al intelectual y al académico, sino a la persona. Bueno, recuerdo que Héctor, una de las primeras cosas que me dijo es, oye Marco, perdona que no hemos puesto tu nombre en la carátula del libro, donde aparecen todos los que aportan. Y bueno, yo lo que le respondí a Héctor es que lo que importaba en realidad es que su labor académica y los círculos académicos que había en ese momento en América Latina estén abriendo nuevos caminos de comprensión de los nuevos tiempos que nos está tocando vivir a los pueblos de América Latina. Y en esta conversación con Héctor, en realidad dos conversaciones que sostuvimos en Bogotá, uno de los temas que aparecía con fuerza era este proceso de acumulación del capital con apropiación por despojo del que habla Harvey de su perspectiva ecomarcista. Y Héctor iba un poco más allá y evocaba el concepto de economía de rapiña que ha recordado Mario y que lo llevaba además a señalar que lo que está ocurriendo con el avance del extractivismo en América Latina es tener que vaciar de los pueblos los territorios. Y eso me parecía tan cercano porque además aquí había ocurrido en junio del 2009 el acontecimiento que todos conocemos como el vaguazo. Y el vaguazo se dio justamente por una resistencia a leyes que despojaban de sus territorios a los pueblos amazónicos. Y entonces lo que encontré en este encuentro con Héctor es el intento de conceptualizar, de teorizar sobre lo que estaba ocurriendo en el hoy de nuestra América Latina, en el hoy también de lo que acontecía y sigue aconteciendo en Perú. Y una de las cosas que más me llamó la atención en realidad era el filo del pensamiento de Héctor en relación al tema de este proceso, de este nuevo proceso de acumulación de capital en su crítica a los que yo denomino seductores discursos de responsabilidad social empresarial. Héctor señalaba, sin darle mayor vuelta, que los nuevos instrumentos de criminalización de las protestas se cernían sobre aquellas poblaciones que no se embarcaban en los programas de responsabilidad social empresarial. Y en la introducción del libro que editó, él señala que eso se expresa como represión, como asesinatos por encargo en pleno siglo XXI. Y el señalamiento entonces de Héctor era absolutamente claro, la disputa por el control de los recursos naturales, decía él, es un tema álgido de derechos humanos. Ese tema me marcó de ese encuentro con Héctor, porque en diversas latitudes, y concretamente en el Perú, incluso hay organismos de derechos humanos que a veces se comen el discurso de la responsabilidad social empresarial, y trabajan incluso con fondos o en los mismos espacios de las empresas. Y entonces, ¿cómo compatibilizar este carácter violador de derechos humanos que tiene esta nueva lógica de acumulación de capital en los territorios? No hay manera sino de expresarla como lucha de resistencia. Y en ese sentido, creo que es muy importante el aporte de Héctor, para lo que podamos seguir desarrollando en el Perú, como para entender que la lucha por los derechos humanos no puede, no debe quedarse en el campo liberal de la lucha por los derechos civiles, sino que está marcada y urgida por la lucha de la defensa de los territorios y los bienes naturales comunes. Creo que es uno de los grandes aportes de su ecología política a la comprensión misma de los derechos humanos, de la lucha de los derechos humanos en América Latina. Y en ese sentido, creo que es importante que el pensamiento para mí en ese momento de reencuentro con Héctor, es que ya no bastaba hablar de ecología social como se hablaba a inicios de los 80, sino que había que hacer ese paso y él lo retoma en su artículo sobre María Tegui, la ecología política, a lo que Joan Martínez Salier viene denominando el ecologismo popular o el ecologismo liberador. Y en ese sentido, creo que ha sido muy grato y hay que reconocerlo, lo he comunicado a mis compañeros de Tierra y Libertad y en el Frente Amplio, que las referencias intelectuales que quisiéramos tener en América Latina eran formas de desarrollo como los que venía haciendo Héctor en el grupo de ecología política y que podía compartir con él el hecho de que en Perú estuviésemos intentando construir una plataforma y un instrumento político transformador desde el ecologismo popular en lucha abierta y en cuestionamiento a la hegemonía extractivista neoliberal. Y para ello yo creo que es importante que formas de desarrollo de pensamiento como el que plantea Héctor y los que están planteando los compañeros del grupo de ecología política de Claxo aparezcan como temas centrales y sumamente importantes para el desarrollo político transformador en nuestro país. Así que no puedo sino terminar diciendo que en este momento en que extrañamos la presencia física de Héctor aquí y hacemos este reconocimiento, creo que es importante saber que Héctor debe estar en este momento librando su batalla personal y transferible con el espíritu de quien él ha sido estudioso, admirador, José Carlos Mariategui, Héctor debe estar librándolo con espíritu del alma que amanece, del alma que está en pie para seguir luchando por las transformaciones en nuestra América Latina. Por eso, muchas gracias Héctor y muchas gracias a los compañeros del grupo de ecología política de Claxo de poder estar trabajando con él y contribuyendo con él a las transformaciones que se están dando en nuestro continente y de manera particular los que queremos aportar desde Perú. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Marco Arana, damos la bienvenida a la congresista Marilena Foronda que estará en la parte del cierre de esta actividad. Y vamos a hacer una pequeña semblanza del compañero Héctor Alimondo y su rol frente al grupo de ecología política. Para eso, va a tomar la palabra Gabriela Merlinski. Gabriela es socióloga, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y en geografía por la Universidad de París. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani de la UBA. Adelante, Gabriela. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, un agradecimiento infinito a Marco Arana por generar este espacio tan cálido y tan contenedor para que podamos rendirle un homenaje a nuestro compañero, colega, amigo Héctor Alimonda. Me gustaría retomar esto que dijo Marco respecto de la dedicatoria de Héctor, diciendo que compartieron caminos. Realmente Héctor es una persona que comparte caminos y que en ese compartir caminos da cuenta de su gran calidad de intelectual latinoamericano. Héctor Alimonda es un gran intelectual en el sentido de las tradiciones latinoamericanas, esas que recuperan diferentes corrientes de pensamientos y las ponen en diálogo con el presente, recuperando experiencias del pasado. Respecto de la biografía que ya se planteó, quizás agregar algunas cositas más. A Héctor le gusta mucho decir que nació en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Argentina, una ciudad patagónica en la que creció y donde después migró para estudiar sociología en la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Pero esa referencia a la Patagonia y al sur, que quizás es un aspecto menos conocido, Héctor, está muy presente en sus trabajos históricos, porque sus trabajos siempre han conectado, conectan la historia, la geografía y la filosofía. Y en esos estudios de historia ambiental él tiene unas piezas maravillosas sobre lo que ha sido en llamar o mal dado en llamar, la conquista del desierto argentino, es decir, la expansión del ejército argentino sobre territorios de pueblos originarios, que terminó en una gran desposición y genocidio en la Pampa Argentina. Él tiene unos trabajos preciosos de fotografías recuperando esa historia, que él también la lee en clave de historia ambiental. Siempre ha sido un gran cuestionador de las versiones canónicas de la historia o de la sociología o de la economía, que sólo cuentan las historias del desarrollo mirando a los ganadores y sin mirar la cara oculta, que es la desposición de territorios, la imposición de formas de segregación. Bueno, y otra cuestión clave en la biografía de Héctor es que esas migraciones lo acompañaron por muchos años, como decía Pablo, luego cuando se graduó de sociólogo se fue a Chile a estudiar una maestría en ciencias sociales, pero ahí esto coincidió con el golpe que dio por tierra el gobierno de Salvador Allende, eso lo obligó a retornar a Argentina, en Argentina fue el golpe del año 76 de la última dictadura militar y eso lo obligó de nuevo a exiliarse en Brasil. En todos esos pasos por los países, en esos caminos, en esos recorridos, él fue construyendo su trayectoria intelectual entre la sociología, la historia, el mundo rural, en Brasil ha tenido y tiene una influencia decisiva en todas las investigaciones sobre la sociología rural, el mundo rural, y que hablará de su tesis doctoral donde estudió las oligarquías de Brasil y Argentina en el periodo clave que va de fines del siglo XIX a los años 30, y todo eso fue acompañado por un interés muy fuerte sobre el pensamiento marxista, pero no desde una versión canónica, si algo caracteriza a la figura y al pensamiento de Héctor Alimonda es esta búsqueda incesante por algo que él llama epistemologías de frontera, poder conectar los clásicos, pero no desde una lectura rígida, sino de una relectura que conecte el pasado con los problemas de nuestro tiempo. Ahí él tiene una gran, ha brevado mucho en el pensamiento gramsciano, sobre todo en esas épocas de resistencias a las dictaduras para repensar este problema, que es un problema central de nuestro tiempo, el tema de la hegemonía, de cómo se ponen o cómo se enfrentan visiones diferentes de una sociedad, de la política, de los modos de inserción, y ahí fue forjando también sus diferentes visiones sobre las relaciones sociedad-naturaleza. Para Héctor Alimonda el tema decisivo de la ecología política son los procesos de imposición de la mercantilización de la naturaleza y las formas de resistencias inventadas por los sectores populares. Y en ese sentido es su interés por el pensamiento de María Tigue que se dio de forma muy temprana cuando él revisaba las ideas marxistas de un socialismo mucho más propio y más acorde a nuestras realidades, a nuestras sociedades. Él siempre ha estado muy interesado en esta idea de María Tigue y de las racionalidades alternativas. En este texto que leía recién Marco hay referencia a un trabajo muy serio que hizo con todos los números de la revista Amauta, y ahí hizo un esfuerzo muy original, muy sólido, muy creativo, que no conoce otros antecedentes, por conectar el pensamiento de María Tigue con la ecología política latinoamericana. Héctor siempre dice que en el pensamiento de María Tigue hay una ecología política implícita, porque piensa la tarea americana en relación a las formas comunitarias y organizacionales de los pueblos originarios, que en la versión de María Tigue no son el futuro, son un pasado que pervive en la actualidad y que es necesario reactualizar. Entonces él dice por ahí que en realidad en la visión de María Tigue hay también una ecología política, aunque no esté nombrada, que conecta el pasado con el presente. En los últimos años, en los últimos 15 años, como decía Pablo Bomaro, Héctor se dedicó a profundizar esta vocación por construir, piensen que en las ciencias sociales, en la filosofía, en los campos de debates intelectuales, construir un campo es algo muy difícil, no es algo que se da porque uno diga que lo va a hacer, uno tiene que hacerlo y después poder construirlo generando debates de ideas, pero también generando movilizaciones de personas, de comunidades intelectuales, de grupos. Y ese es otro aspecto gigante que yo rescato de la obra de Héctor Alimonda, este recorrer los países de Argentina a Chile, de Chile luego a Brasil, retornando en Argentina porque en estos años ha estado muy presente con nosotros en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, pero también viajando a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Puerto Rico, a Costa Rica, siendo un actor en pleno diálogo, en un diálogo muy abierto con las comunidades, con los movimientos sociales, con los autores de cada lugar. En ese sentido Héctor tiene un gran trabajo de traductor, de contagio, de traer unas ideas y ponerlas en conexión con otras. Y el grupo de trabajo de ecología política que integramos, que en este momento coordina Catalina Toro y de que yo soy integrante, también Luciano Concheiro, le debe mucho a Héctor en esta construcción de un campo. Ecología política latinoamericana no es solo un título, es un campo de ideas, de pensamientos, de tradiciones y de investigaciones que está plenamente vigente y que conecta la historia, la geografía, la sociología y todos los debates del pensamiento de modernidad colonial-linad. Héctor es un gran interlocutor de otros intelectuales latinoamericanos de la talla de el peruano Aníbal Quijano o Arturo Escobar o Enrique Leff, todos autores que son conocidos incluso más allá de América Latina por haber contribuido a renovar el pensamiento latinoamericano. En ese sentido, Héctor, lo que ha hecho es poner en diálogo la rica tradición de las ciencias sociales críticas latinoamericanas con este debate sobre las relaciones sociedad-naturaleza tal como se dan en esta época decisiva que nos ha tocado vivir, donde, como dijeron quienes me precedieron, hay procesos de expropiación de territorios, de comunidades, de derechos, grandes imposiciones del capital. Para terminar, y para no robar más tiempo, quisiera terminar con un poema de César Vallejo, porque Héctor también es un gran lector de la literatura y de la poesía. En este último tiempo nos hemos comunicado con los poemas, nos hemos enviado poemas, y como vi que Marco había tomado esa parte de, solo puedo ofrecer, ya llega el tiempo, ponte el alma, me corrí un poquito hacia otra parte de Vallejo que dice, me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga, porque como iba diciendo, y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años, y siempre, mucho, siempre, siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos la imagen de Héctor ahí en el ecran, para los que todavía no lo conocen. Y bueno, le damos el paso a Luciano Concheiro, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y acompañante de movimientos campesinos e indígenas que reivindican el territorio. Luciano. Muchísimas gracias. Quisiera decir que para mí es un honor estar aquí con ustedes, en especial agradezco a Marco Arana que haya auspiciado este encuentro latinoamericanista, como es muy nuestro querido Héctor Alimonda. Y hablar, creo yo, desde América Latina tiene un sentido radicalmente distinto, si no se conectamos, si nos conectamos, como se ha dicho aquí, con Mariategui, si nos conectamos, como ha sido dicho aquí, con las luchas, si tan importantes hoy en nuestro continente, por la liberación que giran alrededor del tema, básicamente, de las luchas por proyectos de vida frente a los proyectos de muerte que representan las mineras. También nos une y creo que hoy tiene un sentido distinto lo que ha sido mencionado aquí, como el tema de lo territorial, los territorios que acompañan a la tierra, nos hermanan y en este sentido tierra y libertad que nos es tan cercana a los mexicanos. Hoy encontramos aquí en esta patria toda nuestra, nuestra avia yala, encontramos también un hermanamiento que me parece a mí central. Quisiera decirles nada más y brevemente cómo nos encontramos con Alimonda, fue en el caso de México, fue a partir de esta práctica del caminar en América Latina, encontrarse en México con un montón de claves también que sintetizaban, aparentemente diferían o tomaban otras formas en el campo mexicano. Para él todo el tema de los patrimonios bioculturales de los territorios indígenas y agrarios en México era entre una incógnita y también un encuentro con salidas específicas desde abajo de un ecologismo popular, no de un ecologismo popular inventado o un deber ser, sino una práctica cotidiana, un hacer específico que tienen las comunidades en el cuidado, pero no solamente en el cuidado, sino la integración de nuestros sentidos de vida como parte de la naturaleza. En este sentido yo quisiera destacar brevemente algunos aspectos que tienen que ver con una particular lectura de la ecología política. No es economía ambiental, no es el ecologismo socialista, es ecología política, porque tiene un sentido en la historia desde la perspectiva de Héctor Alimonda fundamental. No es casual que en la búsqueda de la historia, en el recorrer la historia de nuestro continente, haya recobrado la alegoría profética de Bolívar de que Perú, que nuestra América se sintetiza en oro y esclavos y que esa profecía hoy se cumple y volvemos a tener trabajo esclavo y volvemos a estar sujetos a la lógica del oro y al hambre de oro, cambiándonoslo por espejitos, hoy de nueva cuenta en nuestro continente. Desde esta perspectiva la historia es vista también desde la perspectiva, como le dice Héctor, de la eclosión de los movimientos sociales o socioambientales fundamentales hoy en nuestro continente, pero también desde la historia de las ideas, desde este debate que dijo aquí Catalina y que es tan importante, de la construcción del discurso, de la construcción de aquel relato que vuelve, y aquí con insistencia en Perú, por lo que hemos visto estos días, que vuelve a la idea del doradismo. O sea, estamos ante el dorado o ante la figura esta del perro del hortelano, vuelven una y otra vez a repetirnos, y esto lo combate directamente Héctor Alimonda, que estamos frente a una riqueza infinita, que estamos sobre una montaña de oro y que hay algunos que no queremos dejar explotar ese oro, como si no nos supiéramos la historia de más de 500 años de lo que ha significado esto para nuestro continente. Significan esas claves para la ecología política desde nuestra América, desde esta nuestra América representa básicamente algo que para nosotros es fundamental. No solamente no es mercantilizable la naturaleza, sino tampoco nuestras formas de vida, tampoco nuestra cosmovisión, tampoco todo aquello que nos compone en el alma y que profundamente nos representa. En esta visión, como ya ha sido dicho aquí por mis compañeros, el tema, digamos, de volver a un mariátegui se vuelve un asunto central, es la posibilidad de un marxismo transformador, crítico, pensado desde nuestras realidades. Es, en esta clave, la crítica central a toda visión positivista, tanto de la historia como de la práctica de la ciencia, pero también, y esto es muy, muy importante, se encuentra ligado a una crítica, a un marxismo determinista, a una visión de que estamos determinados por nuestras realidades y que no tenemos otra salida más que evolucionar dentro de este marco. Aquí nos atrevemos, y por eso Mariátegui, desde la ecología política mariateguiana, leer a Mariátegui como un ecologista político es una gran provocación, pero creo yo que es un gran acierto, porque precisamente en esta perspectiva Héctor Alimonda recupera ese campesinismo andino y entiende ese andino estos sistemas bioculturales que construyen un ecologismo popular, un ecologismo narodniki en el sentido ruso, esto es un ambientalismo que va más allá, que es postmaterialista según las palabras, que tiene una perspectiva ética que refiere a una economía moral. Ahí en esto la identidad continental va a ser esencial, el universal posible y no solamente hablar desde el Perú o desde las luchas concretas, sino pensarnos frente al enemigo que tenemos, pero sobre todo pensarnos desde nuestras múltiples cosmovisiones, desde nuestras ontologías posibles, pensarnos en un universal posible, en un latinoamericanismo, transformación en una visión aviayalesca, porque hay que cambiarle también la denominación a este continente, recogiendo lo que los indígenas punas plantean, de aviayala como aquel territorio que no tiene fin. Es en este sentido, como ya también fue mencionado, toda una lectura desde la colonialidad, y esto enlaza a Héctor Alimonda con otro gran peruano que básicamente tiene que ver con Aníbal Quijano sobre ligar la colonialidad y con la ecología política y con la lectura de una historia, que es una historia que yuxtapone distintas experiencias, pero que es una historia, hay que decirlo así, abigarrada donde el pasado no es algo que, aunque parezca que uno lo repite, que ya pasó, sino el pasado para nosotros nos acompaña, porque es el que nos da sentidos de futuro. Saludo esta experiencia y diría con ustedes que nos sentimos siempre en Perú, en nuestra casa, en nuestra gran casa, es nuestro gran referente también, nuestro gran referente civilizatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Y pasamos a la entrega de placa en homenaje a Héctor Alimonda, a cargo del congresista Marco Arani. Quisiera poder hacer entrega de este pequeño presente, de este pequeño presente que hemos preparado desde el Frente Amplio de Perú para Héctor. Hemos querido colocar en él, además, esta frase son las relaciones de poder, las que regulan el acceso, la disponibilidad y la utilización de los elementos de la naturaleza. Es la lectura que Héctor nos ayuda a tener, lo que está pasando en América Latina, como él señalaba en el texto que escribió en el libro, decía, en este momento en que la crisis de los modelos dominantes aparecen incuestionablemente, resulta cada vez más necesario avanzar en la construcción de alternativas, movilizar todas nuestras identidades y poner en acción todas nuestras herencias y capacidades en cualquier lugar de América Latina. Héctor, allí donde está ahora en Brasil, junto a su familia, con los compañeros del Grupo de Ecología Política, está movilizándonos, está inspirándonos. Por eso quisiera hacer entrega de este reconocimiento a Catalina Tora, que es directora del Grupo de Ecología Política, para que lo haga llegar al querido Héctor. Procedemos con las palabras de cierre de parte de la congresista Marilena Forón. Bien, muchísimas gracias, apreciados amigos que se han dado cita el día de hoy para este acto de homenaje, reconocimiento y de reconocimiento a una persona que no solamente ha sido un gran intelectual, un aportador a un pensamiento crítico de la ecología política, sino que en escenarios en los cuales buscamos respuestas cada vez más urgentes, necesitamos reforzar no sólo nuestro pensamiento, sino también nuestras convicciones. Y recuperar el enfoque mariateguista en la ecología política es una tarea urgente para las actuales y futuras generaciones. Acabo de regresar, hemos estado junto a Marco en una reunión que ha durado casi cuatro días en Tarapoto, es el octavo encuentro del FOSPA. Y está aquí ahora nuestro amigo Bryce, que es representante del pueblo One Piece. Acaba de terminar, y por eso pido las disculpas, la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente, el Congreso de la República, donde como punto central ha sido la entrega de un trabajo que han realizado nuestros hermanos One Piece, no en venir a pedirnos al Congreso su reconocimiento, sino a ejercer el derecho legítimo ancestral de tener uso y en la gestión directa de un territorio que actualmente, por modelo extractivista, depredador, ha sido negado por el Estado peruano. Dos avances importantes en esta dirección han sido ya el reconocimiento de dos ordenanzas regionales, una por el gobierno de Loreto y otro por el gobierno regional de Cajamarca, en donde en coherencia con lo que dice el convenio 169, en coherencia con lo que dice la frondosa legislación ambiental, en coherencia con lo que dice el Tribunal Constitucional, en coherencia con lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por fin nos ponen por delante la visibilidad de un pueblo que está reclamando, no ahora, hace más de 500 años, como muchos pueblos de nuestra América, un espacio, un protagonismo, no el protagonismo de la foto, sino un protagonismo del reconocimiento de que ellos existen, nada menos y nada más que en el 60% del territorio peruano. Este mundo al revés, que lo dijo en su momento Galeano y que ahora nos lo trae a la memoria Héctor como parte de un modelo hegemónico impuesto que no reconoce los derechos de otros, que simplemente la lógica de exportar o morir es la que se impone sobre la lógica del buen vivir, necesita ahora más que nunca de pensamientos, de críticos, pero no solamente de pensamientos y de críticos, de personas intelectuales, sino de gente que se ha comprometido con su vida, porque ha puesto en riesgo su propia integridad y que no ha claudicado. Nada más decirle a Héctor, no he tenido la suerte de conocerlo en persona, decirle que la herencia y el trabajo que está haciendo el Grupo Ecología Política, del cual me gustaría en su momento poder aportar un granito de arena desde la experiencia que nosotros tenemos de las luchas socioambientales, porque hemos llegado a este Congreso no por venir solamente de un trabajo basado en las organizaciones de masas, sino porque también nos ha costado mucho riesgo el estar aquí en la defensa de la naturaleza, en la defensa de los derechos de los pueblos. Esto nos suma y nos obliga, más que nunca, nos fortalece y nos da la posibilidad de decirle a Héctor que con su ejemplo vamos a seguir venciendo, con el ejemplo de ustedes y con el trabajo continuo que desde nuestras tincheras tenemos que sumar. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación ética lo que nos hace decir las cosas que sentimos, no solamente lo que pensamos. Y esto es lo que nos une más allá de estas generaciones. Así que ya trascendió, como ha trascendido muchos compañeros que con su consecuencia nos dan línea y nos dicen que sí es posible construir un futuro distinto, inclusivo, en democracia y sobre todo con justicia ambiental, porque los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza no se negocian. Muchísimas gracias y continuemos en este proceso. Gracias. Gracias. Gracias.